En el día de hoy hablaremos de una planta maravillosa que tiene muchos beneficios para nuestra salud y es muy buena para combatir y prevenir varias enfermedades. Así que no te despegues de este video para que puedas aprender de esta poderosa planta en tu canal Riqueza Natural. El anamor es una planta que crece a lo largo de América Central, América del Sur y África y día a día se le descubren innumerables propiedades, ya que cuenta con varios compuestos que protegen el cuerpo contra ataques de bacterias y hongos. También estimula el sistema inmunológico aumentando las células que defienden nuestro organismo de ataques de diversas enfermedades y ayudan al organismo a crear mayores defensas para evitar enfermedades en el futuro. Ok, vamos a ver un video que yo tomé con mi cámara de esta poderosa planta que es el anamor y también ha sido objeto de estudio por varios años y han llegado también a la conclusión que es muy efectiva para detener el crecimiento de células cancerosas, sobre todo en el hígado, en el cerebro, la sangre. Cuando hablamos de la sangre estamos hablando de lo que es conocido como la leucemia y en el caso de cáncer de mama también. Disminuye también la diabetes. También podemos decirle a esta planta que es un analgésico natural. En muchos lugares se utiliza el anamor para aliviar dolores producidos por la artritis. Y aparte de la artritis, esta planta también se utiliza para los dolores de cabeza. Esta planta también es utilizada para cuando las personas tienen algún tipo de infección de orina y también para cuando tienen algún tipo de malestar estomacal. Y eso que ustedes están viendo ahí es la flor de anamor. Una flor muy bonita y pequeña que cuando se seca se cae en el piso, en el suelo, en el terreno y sale otra plantita. Ese es el ciclo de vida de esta planta de la anamor. Ok, ahora vamos a lavar las hojas. Para quitar cualquier exceso de suciedad. Hay dos tipos que se pueden hacer con las hojas, con las hierbas. Se pueden hacer los testes con las hojas verdes o se pueden hacer con las hojas secas o deshidratadas. Que es el proceso que vamos a estar enseñándoles a continuación. Para deshidratarlas vamos a coger un paño, una toalla, una servilleta. Una vez las sequemos, vamos a proceder a ponerlas en una caja de cartón. ¿Por qué en una caja de cartón? Porque la caja de cartón absorbe todo el líquido que pueda tener la hoja. Y se tiende a deshidratar o a secar la hoja más rápido. El proceso se agiliza un poco más. Eso también va a depender de la temperatura que hay en su casa. Si es más calurosa o es más fresca. Eso también va a influir bastante en el tiempo que se vaya a tardar en secar. Es decir, usualmente se tardan entre 4 a 5 días. Pero si no hay mucho calor en su casa, pues se puede tardar unos días más. Una vez la pongamos en la caja, la taparemos con algo y la podemos poner encima de la nevera. Y siempre dejamos un pequeño respiradero, una abertura para que pueda salir el aire caliente. La mejor manera como puede verse un té es con la hoja seca. Si usted se fija, cuando usted compra esos tesecitos que vienen en bolsita, la hoja viene seca. ¿Por qué? Porque ellos saben y entienden. Usted pone una hoja seca a hervir. Las propiedades y compuestos que tiene esa hoja o ya sea raíz o flor o lo que usted vaya a hervir para su salud. Cuando está seca, suelta las propiedades más rápidamente. No así, cuando la hoja está verde, se tarda un poco más debido a que tiene líquido y tiene que pasar doble trabajo para poder soltar todos sus componentes. Entonces la manera correcta de usted beberse un té es dosificándola. Se supone que cada ocho onzas de agua hervida, usted le va a añadir una cucharada de la hoja o la raíz que usted vaya a utilizar. Por eso es importante secarla o deshidratarla para luego romperla, desbaratarla, triturarla y así poder dosificarla más fácil usando una cuchara por cada ocho onzas de agua hervida. Así será mucho más fácil. Luego que usted haga todo el procedimiento de secado o deshidratación, usted puede guardar toda la hoja que usted secó indefinidamente en un recipiente que sea oscuro y que no le entreluce. ¿Por qué? Porque si le entreluce puede dar hongo. Entonces el té usted lo va a hacer tres veces al día, por 21 días. Luego de que pasen los 21 días, usted va a descansar tres días. Cuando descanse esos tres días, volveré a empezar por 21 días más. Eso es en el caso de que usted esté tratando una condición, si es para prevenir o si ya se sanó o se curó de la condición, pues el mantenimiento es solamente una vez al día. Espero que les haya gustado el video de hoy, si te gusto dale like y si todavía no te has suscrito al canal, suscríbete para que este canal pueda seguir creciendo y puedas disfrutar de todos los videos que vamos a estar subiendo próximamente. También te invito a que lo compartas en las redes sociales con tus amigos para que otras personas puedan aprender sobre el poderoso mundo de la naturaleza. Acá abajo en la descripción te dejaré la página de Facebook para que también te unas y esta grandiosa página siga creciendo. Así que será hasta otra próxima ocasión en tu canal Riqueza Natural.